¿A dónde van? Las huellas que atrás quedaron ¿Qué nos dice el agua con su canción? Que se lleve el aire del ventarrón Que se lleve el aire del ventarrón ¿A dónde van las voces que oigo en mi sueño? ¿Quién oculta aquel que la silenció? ¿Qué mordaza negra las apagó? ¿Qué mordaza negra las apagó? ¿A dónde van los sueños que se olvidaron tras la partida? ¿A dónde van las pisadas perseguidas por el dolor? ¿A dónde van las almas que han arrastrado con tanta vida? ¿A dónde van las lágrimas derramadas por el rencor? ¿A dónde van las sonrisas de los niños? ¿A dónde va por el cielo el nubarrón? ¿A dónde van las madres con su fervor? ¿A dónde van las madres con su fervor? ¿A dónde van las semillas que no han sembrado los frutos que el sol aún no maduró? ¿A dónde van las cosechas que se perdió? ¿A dónde van los sueños que se olvidaron tras la partida? ¿A dónde van las pisadas perseguidas por el dolor? ¿A dónde van las almas que han arrastrado con tanta vida? ¿A dónde van las lágrimas derramadas por el rencor? ¿A dónde van las almas que han arrastrado con tanta vida? ¿A dónde van las almas que han arrastrado con tanta vida? ¿A dónde van? ¿A dónde van las almas que han arrastrado con tanta vida? ¿A dónde van, adónde están? Y mis ojos ya no quieren ver ¿A dónde van, adónde están? La imagen callada de muerte y de soledad ¿A dónde va? ¿A dónde está? La mirada perdida del ayer. ¿A dónde va? ¿A dónde está? ¿A dónde van los sueños que te olvidaste? ¿A dónde va? ¿A dónde está? ¿A dónde van los sueños que te olvidaste? ¿A dónde van los sueños que te olvidaste?